A lo largo, otra vez el gatón, no, gol, sí, 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 el Che Beltrán, gol, aplaude Coichi, manos al cielo y le agradece a Dios por su gol, ahora estamos, sí, ahora estamos en Huancayo, es por Huancayo 0, cienciano del Cusco 1, Ricardo Montoya. Justicia absoluta porque había sido mucho más cienciano en los poquísimos minutos de jugado el partido, Beltrán en lo suyo apareciendo, sumándose al ataque, dormido cienciano y en esta jugada en la que cambias la pelota de un lado a otro en la que sorprendes con la diagonal aparece finalmente Beltrán para poner el 1 a 0.